¿Qué es lo que te digo? Yo me lo he perdido. Vaya recta final del programa que habéis tenido. Impactante todo, me ha encantado. Lo nuestro en cuanto al tiempo, yo no sé si será tan impactante, pero desde luego que aparte de la previsión vamos a tener imágenes tan sorprendentes como estas. No ha ocurrido aquí en nuestro país. Bueno, afortunadamente no hay constancia de que haya ninguna persona que haya resultado afectada, pero sí muchos daños materiales. Aquí de momento lluvia, nada, Elena. Seguimos con la estabilidad anticiclónica y con temperaturas que decíamos muy elevadas para las fechas. Así es, Ainoa, pero hay gente que está encantada, que le gusta esto de la temperatura por encima de los 20 grados. Bueno, vamos a dar la previsión de cómo evolucionan esos termómetros al detalle aquí en la Comunidad de Madrid, pero vamos a ver también cuánto ha llovido en el mes de septiembre. Veamos los paraguas, todavía de momento los tenemos aparcados. Veremos qué ocurre de cara a la próxima semana, pero en estos momentos, que son las 3 y 35 minutos, lo que tenemos es mucha estabilidad y unas temperaturas, que estamos viendo ya esos registros, son los registros actuales, superando los 20 grados ya de sobra, incluso en bastantes puntos de la Comunidad. Así es, temperaturas ya venimos diciendo anómalas y calor de primavera en otoño, lo que venimos llamando ese veroño, Ainoa, que no hay manera. Y además, lo decía antes, cuando arrancaba el espacio, que no solo son temperaturas elevadas de día, sino también de noche, 5 o 6 grados, por encima de lo que sería propio en estas fechas. Vamos a ver esos valores nocturnos. Esta madrugada, muy suave, es que incluso en el puerto de Navacerrada no ha bajado el termómetro de 10 grados. Pero si nos fijamos en otras zonas, en la sierra también, esas localidades como Cercedilla, 12 grados de mínima simplemente, y 14, 15 grados en muchos puntos. Una madrugada que ha sido muy, muy suave, cuando deberíamos estar en la capital, más bien cerca de los 9, 10 grados. Bueno, pues a ver si se limpia un poquito el cielo, de cara a los cambios que se esperan, a ver la próxima semana, veremos si llega algo de precipitación. Bueno, estos próximos días, nada, ambiente muy estable, hoy lo que nos queda de jornada, llegaremos al entorno de los 25 grados o los volveremos a superar, como ya ocurriera ayer, en puntos sobre todo hacia el Corredor de Lenares, el extremo sur, y en la tarde vamos a tener solo algunos intervalos de nubes, pero el sol muy protagonista. De cara a mañana lo va a seguir siendo. Hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, para deleitarles a todos ellos con esos colores típicos del otoño. Sí, porque si es por sentir el otoño, desde luego nuestra comunidad no lo parece, Elena. Venga, vamos a ver. Nos vamos mirando esa preciosidad hasta esta noche.